¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Ana Díaz y bienvenidos a mi canal. Como podrán haber visto por el título y la miniatura, el día de hoy les traigo un video bastante distinto que nunca había hecho en mi canal. Básicamente es como un get ready with me, alístate conmigo. Porque el día de hoy voy a intentar maquillarme en lo que platico con ustedes y en lo que ven, el desastre que hago intentando maquillarme. Para los que no saben, no soy una persona que suele maquillarse menos día a día. O sea, cuando me maquillo normalmente es para eventos especiales, ocasiones especiales o cuando estoy aburrida y no tengo nada más que hacer. Pero de allá en fuera no suelo usar maquillaje tan seguido. Sí sé hacer algunas cosas de maquillaje, sí sé aplicar las sombras de cierta forma, pero tengo como mis tres estilos para aplicar las sombras. Los colores que utilizo, ya, o sea, de allá en fuera no es que a tú dame cinco colores, los utilizo y hago un maquillaje así súper guau. No, no me pasa, o sea, no es mi fuerte. Entonces si me cambias los colores, la paleta y la brocha, o sea, me pierdo. Yo no sé ni cómo usarla. Entonces, básicamente, el día de hoy voy a probar una nueva paleta que me dio el de cumpleaños. Es la Soft Glam de Anastasia Purple Heels. No la he usado, no la he estrenado, así que me parece una idea súper, súper padre usarla en este video. Voy a probar los colores y de paso voy a intentar un nuevo look, que normalmente no me suelen salir hasta intentarlo como cuatro veces y que ya lo perfeccioné. Así que, básicamente, este video se va a tratar de yo maquillarme y ustedes riéndose de cómo lo hago. No soy la gurú en maquillaje. Hay muchas cosas que seguramente aplica mal, usa la brocha que no es. Una disculpa por eso, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Así que, sin más que decir, vamos a comenzar. El día de hoy no sé de qué vamos a platicar. Estaba pensando en platicar con ustedes como todo lo que conlleva ser creadora del contenido, tener tu vida pública en redes sociales. Ah, por cierto, ya traigo el rimel y no me lo pienso quitar, porque ya saben que desmaquillarme es como, no todo un proceso, pero utilizo aceite de coco para quitarme el rimel. Y luego está medio incómodo como quitarme el rimel con el aceite y luego tener que volverlo a poner, entonces me lo va a dejar. Yo sé que el rimel va después de las sombras, pero una disculpa. Pero bueno, les estoy diciendo que hay muchas cosas de las cuales no hablan como los youtubers que son bastante famosos y conocidos. Bueno, sí, las personas que crean contenido para internet, aunque no sean youtubers, hay temas que no tocan, no mencionan, no hablan. Hay otras muchas personas que sí lo hacen, pero yo les voy a contar mi experiencia, lo que yo he vivido, lo que yo pienso y bueno, todo eso. Ahorita estoy aplicando un primer, no sé si ya les dije, pero estoy aplicando un primer. Y después voy a aplicar como una base, bueno, mi base, para que quede todo un poco más parejo y sea más fácil aplicar los colores. Pero bueno, yo llevo un año y medio aquí en YouTube. No llevo tanto, obviamente no tengo la experiencia del mundo, tampoco soy la persona más famosa. Digo, todavía no tengo ni 100 mil suscriptores, pero créanme que aunque no parezca, 33 mil personas son bastantes. Y más cuando son personas que están al pendiente de tu vida, de lo que publicas, de lo que no publicas, de lo que haces y de lo que no haces. Cuando subo como a Instagram que me pongan preguntas porque voy a estar contestando y va a ser como una dinámica de preguntas y respuestas. Lo que me suelen preguntar bastante es qué es lo que más me molesta de ser youtuber. Algo que quiero aclarar, que siento que siempre les he dicho, pero pues lo quiero volver a repetir porque no está de más. Yo no me considero youtuber, no me considero influencer, ni me considero famosa. No me considero influencer porque siento que no tengo un público tan grande, aunque sí tengo la capacidad de poder influenciar en ciertas personas. Pues ven mi contenido y me usan como su ejemplo a seguir. Y puede ser que cierta cantidad de personas cambien su punto de vista o los convenzca de algo de algún producto. Y es el trabajo de un influencer. Pero desde mi punto de vista no tengo como el público necesario o mínimo para llamarme de esa forma. No sé si me explico. Pero bueno, lo que les estaba diciendo es que me preguntan bastante qué es lo que más me molesta de tener como mi vida pública en redes sociales. Hay varias cosas que la verdad no son como increíbles ni bastante cómodas. Una de ellas que es como de las cosas que más me molestan y me causan conflicto. Que les he dicho como varias veces, pero siento que algunas personas no suelen entender. Y no porque quieran ser molestas e insistir en el tema, sino porque no logran medir o ponerse en mi lugar ya que ellos no están en mi lugar. Y obviamente se entiende, o sea, es difícil ponerte en el lugar de alguien cuando nunca has estado en esa posición. Se puede, pero es más complicado. Yo decidí hacer mi relación con mi novio pública. Al principio la quería tener privada y pues no decir nada por cosas de seguridad, de privacidad, de que las personas opinaran o no opinaran del asunto. Pero bueno, la cosa es que yo decidí hacerla pública y yo les comparto bastante en mi relación, más en Instagram. Y muchos de ustedes me preguntan qué cuántos años tiene él, en qué escuela estudian, dónde nos conocimos. Me han llegado a preguntar qué dónde vive, en qué lugares estamos normalmente, cosas así. Pero lo que más me llegan a preguntar es cuántos años tiene mi novio. Cuando yo no les contesto esa pregunta o les hago rodeo o les contesto como de forma chistosa. Pero cuando les hago ese tipo de chistes, ustedes suelen molestarse muchísimo. Obviamente no estoy hablando de todo porque hay personas que entienden y que me mandan mensajes diciéndome que yo no debería dar explicaciones, que está bien si yo no quiero contestar. Pero pues hay varias personas que se ofenden y se enojan. Y me dicen como es que ¿por qué no contestas? ¿Por qué no dices nada en serio? O sea, ¿qué te cuesta? Y básicamente me cuesta la privacidad de mi novio. O sea, al final la que tiene una vida pública soy yo, no él. Y no se me hace justo que porque él mandé conmigo y yo desea tener mi vida pública, tenga que publicar la vida privada de mi novio. Una cosa soy yo y una cosa es lo que yo hago, la edad que yo tengo, lo que yo decido compartirles acerca de mi vida y lo que decido no compartirles. Y otra cosa muy diferente es mi novio. Y ahí también viene todo lo de la privacidad, que es de las cosas que más me molestan. Yo intento mantener privado todo aquello que quiero que sea privado. Hay veces que sí les he compartido donde estudio y lo he mencionado y lo he compartido con ustedes. Que se enfaden cuando alguien famoso, reconocido, no les quiere decir dónde viven, no les quiere decir dónde estudian, no les quiere decir dónde trabajan, no es porque sean mamones o groseros o porque no los aprecien como seguidores. Porque yo se los aseguro que los aprecian y demasiado. Pero ya es seguridad y eso es de las cosas que menos me gusta porque hasta cierto punto pones en riesgo tu seguridad y tu privacidad. Entonces yo digo que de las desventajas más grandes de como tener una vida pública en redes sociales es eso. O sea, la falta de privacidad y eso que yo lo digo siendo una creadora de contenido bastante pequeña. Otra cosa que quiero contarles y platicar y tocar con ustedes es lo que cuesta producir y crear un video. Muchos de ustedes se molestan porque hay veces que, bueno, la mayoría de las veces porque yo subo video una vez a la semana. Pero por ejemplo en vacaciones, en Semana Santa o en épocas así, no puedo subirles más de un video a la semana. O hay veces que no puedo subirles más de dos videos a la semana. Y ustedes suelen molestarse muchísimo por eso. Lo que ustedes no entienden es todo el proceso que hay atrás de crear un video. Primero que nada, preparar lo que vas a decir. Porque mínimo a mí se me hace muy complicado hacer un video cuando no tienes preparado lo que vas a decir. Este tipo de videos es sencillo porque lo que salga lo grabas y lo dices. Es la primera vez que grabo un video así en mi canal. El resto de los videos tienen cierta preparación, a veces hago como un pequeño diálogo. Luego la grabación, que te puedes tardar hasta una hora grabando un video y si es que te gusta. Porque si no, lo tienes que repetir o tienes que volver a grabar ciertas partes. Y bueno, pongámosle que en la grabación dos horas. En la edición del video ya depende de cada youtuber y de cómo lo quiera editar, qué le quiera poner, qué le quiera quitar. Yo en lo personal me tardo horas porque soy una persona demasiado perfeccionista. Me gusta complicarme la vida y me gusta, o sea, me gusta editar, lo disfruto. Si es muy cansado, hay veces que digo ya no quiero, ya no puedo más. Pero es un proceso muy pesado porque yo me puedo tardar hasta 11 horas, 12 horas editando un video. Obviamente no seguidas, las divido en días, a veces hasta, sí, en una semana, dos semanas. Pero es un proceso largo, lleva tiempo, lleva paciencia. Entonces, producir un video no es fácil. Ok, va a parecer que lo corté, pero porque no quiero alargar mucho este video. Entonces, sabía que en esa parte me iba a tardar, pero bueno, ya estoy de regreso. Creo que les estaba contando de lo mucho que te tardas creando un video. Pero sí, básicamente es eso. O sea, tardas mucho creando un video y la verdad es que no me quejo porque es algo que me encanta, me hace feliz. Al principio mis amigos me decían, ¿por qué no monetizas tus videos? ¿Por qué no estás ganando de eso si te tardas tanto? O sea, si le echas tantas ganas. Porque sinceramente no lo quería ver como un trabajo. La cosa es que yo hasta la fecha, que sí ahorita sí monetizo mis videos, sí gano algo de YouTube. Tampoco es que gane mucho, o sea, no les voy a mentir. Algún día sí me gustaría vivir de YouTube y no por el dinero que generas. Porque les digo, al final del día no es tanto. Porque es algo que realmente me llena, realmente me hace feliz. O sea, realmente disfruto sentarme en un computador ocho horas de mi día a editar un video. Y la cosa con otros trabajos de adolescentes o como lo quieran llamar. Es que tienes un horario de entrada, tienes un horario de ida, tienes un jefe que te diga qué es lo que tienes que estar haciendo, si lo haces bien, si lo haces mal. Alguien que te esté insistiendo como, hey, tienes que hacer esto, si no, no te van a pagar. Hey, tienes que entregar esto antes de tal hora. En YouTube no es así. Al final tú eres tu propio jefe. Tú decides cuántas horas vas a trabajar en algún video, tú decides cuánto esfuerzo le vas a poner. Y tú decides qué tanto quieres ganar. Y no me refiero al dinero, o sea, qué tanto público quieres generar. ¿A dónde quieres llegar tu mensaje? ¿Qué tantas personas quieres que lleguen a ver el video que creaste? Y eso depende de ti, de tu esfuerzo y las ganas que estés poniendo en tu canal. Y puede que eso suene como padrísimo, que nadie te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer, que nadie te esté insistiendo, que no tienes una hora de llegar al trabajo, no tienes una hora de ida. Pero al final, no sé, simplemente no tienes ganas de grabar, no tienes ganas de editar. Y no tienes nadie que te esté insistiendo que esté al pendiente de si lo vas a hacer o no. Pero no está bien, porque al final pienso como, mira, no lo quieres hacer, pero si quieres llegar a ese lugar donde sueñas todos los días, si quieres algún día conseguir 100.000 suscriptores, si quieres algún día realmente ser alguien en esta plataforma, tú tienes que trabajar por ello. Porque nadie más lo va a hacer. A mí nadie me ayuda en el canal. Realmente es difícil eso, como es una gran responsabilidad, siento. Y más cuando realmente esto lo ves en el futuro y no solo lo ves como un pasatiempo de algunos meses. Pero bueno, otra cosa de la cual quiero hablar y mencionar ahorita es como sobre los comentarios negativos, porque siempre me preguntan que cómo le hago para tener tanta confianza en mí misma, lidiar con los comentarios negativos, la gente que no me apoya, que critica lo que hago. Y siéndole sincera o mínimo desde mi experiencia, mi punto de vista, al principio, afortunadamente, bueno, mínimo a mí no me tocó. Si hubieran tantas personas echándome como hate o mala vibra o diciéndome comentarios negativos, porque al final, al principio, gran parte de mi público era mis amigos y uno que otra familia. Pero pues los que veían mis videos eran mis amigos, eran los que les daba like, los que comentaban, entonces al principio no habían tantos comentarios negativos. Ahorita, hasta la fecha, sí, obviamente, hay veces que recibo comentarios negativos. Los positivos en mi canal siempre han ganado, o sea, si recibo comentarios negativos en un video van a ser como 10 y los otros 100 comentarios van a ser positivos. Ahora, ¿cómo lidio yo con esos comentarios? Sinceramente, no les pongo mucha atención. Siento que sí, hasta cierto punto es como tener confianza en ti mismo y autoestima. Pero más que eso, es tener en cuenta que si hay 10 comentarios negativos y 100 comentarios positivos era por algo. Siempre iban a existir personas que se enfoquen en hacerte sentir mal y mandarte malas vibras. O sea, lo que yo hago realmente es eliminar los comentarios negativos. O sea, no le veo caso a dejar mala vibra en mis videos, comentarios que al final no le están aportando nada bueno a nadie. En lo personal, yo nunca he visto o he escuchado que personas en mi escuela o personas con las que me rodeo hablen mal de mi canal o hablen mal de mis videos. Afortunadamente, en la escuela nunca me han molestado por eso. Obviamente, tengo mis amigos que de vez en cuando hacen como comentarios de, ay sí, la youtuber, ay sí, te va a quemar en redes sociales. Pero nunca realmente para molestarme o para hacerme sentir mal. Pero de ahí en fuera, nunca me ha tocado que me molesten en la escuela por mis videos o me digan comentarios que me hagan sentir mal. Que no dudo que haya ciertas personas en mi escuela que hablen mal de mi canal o de mis videos. Porque está bien, al final cada quien tiene su opinión. Y si no te gustan mis videos, no te gusta mi contenido, no te gusta mi canal, está bien, se respeta. Otro tema que quiero tocar es como la comparación y la competencia que existe dentro de YouTube. No sé si este video ya está muy largo, pero creo que es lo último que voy a decir. O bueno, el último tema que voy a tocar. Siento que aunque las otras personas no te comparen intencionalmente para hacerte sentir mal. O que simplemente no lo hagan y tú solita crees como esa comparación. Puede que no sea como, ah, está más bonita que yo, tiene mejor cuerpo. Puede ser de que, ah, su canal creció más que el mío, lleva menos tiempo en YouTube. Pero hay veces que las personas comentan cosas que puede que no sean intencionalmente para hacerte sentir mal. Ah, le estás copiando a esta niña, cuando puede que tú ni siquiera conozcas ese canal. O, ah, y tal persona lleva menos tiempo en YouTube que tú y ya tiene más suscriptores. O, ah, y nada más te quieres parecer a fulanita porque haces los mismos videos que ella. Cuando claramente hay ciertos videos que están en tendencia y puede que lo hagan 10.000 youtubers y hagan el mismo video. No es que yo le quiera copiar a fulanito o que fulanito me esté copiando a mí. Es que son los videos que están en tendencia. Y no sé, las comparaciones no están padres. Sinceramente yo no considero que le copie a nadie en YouTube. Nunca lo he hecho, o sea, nunca le he agarrado un video. Digo como, wow, voy a hacer el mismo video. Sí, sí me he inspirado de otros canales, eso nunca se los voy a negar. Pero nunca he agarrado como el mismo contenido que alguien. Al final siempre intento ponerle mi toque. Entonces, no te compares, o sea, en principio no te compares tú porque no ganas nada. Y si Chuchito Pérez tiene más suscriptores que tú el menos tiempo, es porque la vida quiere que sea así por algo. O porque chance tú no te estás esforzando lo suficiente. También hay que tener eso en mente. Nos vivimos la vida comparándonos con otras personas, quejándonos de que no tenemos lo mismo. Pero ese tiempo que estamos quejándonos y comparándonos, lo podríamos aprovechar para trabajar por aquello que queremos conseguir. Enfócate en trabajar por tu futuro, en trabajar por lo que quieres. Piensa en lo mucho que ya has trabajado por lo que tienes actualmente. Y sigue trabajando para conseguir lo que te falta. Sí, YouTube es difícil, no es una plataforma fácil. Sí, cuesta tiempo, cuesta trabajo. Pero definitivamente es algo que le recomendaría a todo el mundo. Es algo que a mí me hace muy feliz. Que me llena, siento una vibra muy bonita cuando creo contenido para ustedes. Pero sí, son algunos temas, cositas que quería hablar con ustedes. Intenté que este video no fuera tan largo, por lo tanto no profundice tanto. Pero si quieren que haga otro video así arreglándome, platicando con ustedes, háganlo saber en los comentarios. No me había dado cuenta, pero me veo bien chistosa. Un ojo pintado y el otro normal. Una disculpa. Y bueno, este es el look final. Chances se ve mejor sin filtro, entonces se los dejo un ratito sin filtro. Yo sé que ya voy a recibir muchísimos comentarios de hate. De Ana, esto va primero. Ana, la brocha no es para eso. Ana, no puedes hacer uno y después el otro. Tienen que hacer los dos al mismo tiempo. Ana, no puedes hacer maquillar. No, no me sé maquillar. Por eso quise hacer este video para ver cómo resultaba. La verdad es que no lo odio, o sea, sí me gusta, me gusta bastante. Siento que una vez que lo perfeccione, ya se va a ver muchísimo mejor. Y voy a poder usar este look el día que quiera, porque realmente me gustó. Cómo se ven los colores. Es como vino cafecito negro. No sé, me ha agradado. Este video me agradó muchísimo. Disfruté grabarlo. Siento que es un video muchísimo más chill, relajado. No sé cuánto me tarda en la edición, ojalá que no mucho. Pero espero que les guste para que pueda traer más de este tipo de videos en el canal. Obviamente siento que se vería muchísimo mejor si terminara de hacer el maquillaje. Es decir, si me pusiera la base, corrector, highlighter, todas esas cosas que no me voy a poner porque me la flojera, porque no pienso desmaquillarme después. O sea, solo me quiero quitar las sombras, ¿no? Como todas las capas de maquillaje. Pero mañana tengo una cita, voy a cenar a un restaurante en la noche con mi novio. Entonces seguramente haga un Get Ready With Me, que ahora sí sea un Get Ready With Me completo. Pero bueno, en sí, espero que les haya gustado este video. Si les gustó este tipo de videos y quieren ver como más videos de este estilo en el canal, quieren que apruebe diferentes maquillajes, diferentes paletas o que intente recrear algún maquillaje en lo que estamos platicando, déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios. Si todavía no están suscritos, no olviden suscribirse en el botoncito rojo que está aquí abajito que dice suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones para que ya no se pierdan ningún video ni ningún anuncio que estén subiendo por acá. Les dejo por acá todas mis redes sociales para que vayan a ver un poquito más de mi contenido, un poco distinto, vayan a ver mis fotitos, mis stories y vean un poquito más de mi vida desde otra perspectiva. Ahorita estoy súper, súper intensa en TikTok y en Instagram, así que vayan a seguirme, se los juro van a ver cosas muy seguidas por ahí. Tampoco olviden darle like y compartirlo con todos sus amigos y familiares para que cada vez seamos más en esta familia. Se los agradecería demasiado. Ustedes no son una persona muy, muy, muy feliz y yo les mando tal a la buena vibra del mundo. Les veo muy, muy, muy pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!